Un toquito para despedirnos Ya saben, nos buscan en la web Peligrosos Inocentes Ya saben encontrar, gracias El E.O. va a lograr un punto algo mejor A través de las líneas que la suerte encontró Me trato de escapar para poder sortear esta crueldad Una vez un linchera, el brazo me agarró Y me dijo que es flaco, hazme un favor No le debo a nadie que te quiera vencer Un país superior, superior Ahora mismo si se hace bien celebrar Preparar a la bote para poder pasar Se usa su verdad no voy para encontrar Hola, buenas noches, me voy a robar Porque voy a llevar todo con total inmunidad No tan manana salvo en libertad Quiero empezar de nuevo Para algún día, no voy a alcanzar Quiero ver tus ojos brillar Que empezar de nuevo Para algún día, no voy a alcanzar Quiero ver tus ojos brillar Quiero ver tus ojos brillar Ya lo vamos gente, y gracias Cuando voy a alcanzar Quiero ver tus ojos brillar Quiero ver tus ojos brillar Peleo pa' lograr un mundo de lo mejor A través de esas líneas que la suerte encontró Me trato de escapar para poder sortear esta crueldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias muchachos! Si a mí no hay otra banda se pueden quedar a tomar un matecito y escuchar un poco de music